Tratando sobre los falsos profetas según la Biblia A lo largo de toda la historia de Israel, hubo falsos profetas que pretendían hacer creer que sus mensajes venían de Dios, cuando en realidad no era así. Un profeta podía comenzar su predicación con las palabras, así dice Dios, pero realmente no existía garantía de que sus palabras vinieran de él. Era preciso en cada caso particular un discernimiento espiritual para decidir si algo era verdaderamente de Dios. La ley reconocía el problema en el deuteronomio y daba normas útiles, si un profeta predecía algo y no se producía, era un falso profeta, y si su mensaje apartaba al pueblo de Dios y de sus leyes, era un falso mensaje.